Como una manera de controlar la planificación de crímenes desde la principal cárcel de Nicaragua, las autoridades pertinentes suspendieron la señal de teléfonos celulares dentro del penal. Ante esta medida, los presos y sus familiares realizaron una protesta dentro del recinto penitenciario conocido como La Modelo y en sus inmediaciones respectivamente. La manifestación fue iniciada por los parientes de los reos, quienes se enfrentaron airadamente con la fuerza pública, dejando un saldo de al menos tres heridos leves. Blanca Rosa Flores y Yorlene Guzmán, participantes de la protesta, denunciaron abusos por parte de la Policía Nacional. Varios lesionados, tres mujeres lesionadas hubieron ahorita y los reos están todos lesionados. Unos están heridos en varios hospitales, así los tienen, y están cancelando las visitas, las conyugales, todo. Eso que le quitan la señal no está muy bien, porque con ese medio de comunicación ellos se comunican con nosotros. ¿De qué manera vamos a ver cada día la visita? ¿De qué manera vamos a ver si ellos tienen que comer o no tienen? Ahorita no tienen agua, ellos no tienen luz, no tienen medicamentos, los están maltratando, los están golpeando. Ellos son gente, ellos están pagando por lo que ellos hicieron, ellos están pagando y no tienen por qué estarle quitando el derecho a ellos, ellos son seres humanos. Las autoridades reiteraron que los reos disponen de opciones alternativas de comunicación con sus familiares en el exterior, como cabinas telefónicas y visitas programadas, todo ello para evitar que utilicen las redes sociales con el fin de cometer crimen.